Hoy vienes a decirme que te sientes bien Perros Perros, 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 perros rato, rato ¿Tú qué sabes? Ahí lo tienen, tenés mal, tus amigos No te extraño, hermanita ¡Perros, hermano! Padre, va a estar de calzón Luisa, mande saludos a Padre ¿Que no? ¿Que no? Saludos, pero espérate No Ya, Risa, Manta No, que te voy a ir A ver Hola Ah, saludos para quien? Para Patry Ay, duro, es mío Mío Ay, que se usa un saludo para Patry Mi hermano Ya sabe a mi hermano Ya sabe como tiene que estar ya Para Patry, para Patry Para Patry, con mucho cariño Para Patry Para Patry Luz, Luz, Luz Tres hermanos Dos hermanos Si, Patricia Te extrañamos como mierda Ah Echa, échale Ya distola Ya distola El maquiavélico El maquiavélico Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavélico Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Besa tal, agota, 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 agota Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene gusta pa' tu traición, que subiste mil motivos, que entre en razón, que quizás te habla el oído como ya el no, o que es mi hija del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, Y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche. Un saludo acá de la distancia, mañana se van a reunir, espero que puta, haya pasado una experiencia de la puta madre por allá por Estados Unidos, y que un saludo, pues un saludo a mi nombre, a ver que... Que ya no puedo estar ahí, pero acá, gracias a mis brothers y chicharras, podemos estar presentes, si querés por la camarita. Saludos por mis hermanos, nos estamos viendo de todas maneras pronto. De hecho, de hecho, loco.